Un amor se siente y que se va Los amores difíciles de andar Tres amores ya no puedo ni respirar Dile que hacer, ilumíname ¿Quién es la vida? Como esto le daré para los dos Dile que no se puede hacer mejor Amor, ¿Quién es la vida? Como esto le daré para los dos Dile que no se puede hacer mejor Mira en sus ojos que no lo puede sentir ¿Por qué lo siento así? Mira en sus ojos si lo que puedo sentir Dímelo a mí ¿Quién es la vida? Como esto le daré para los dos Dile que no se puede hacer mejor Amor ¿Quién es la vida? Como esto le daré para los dos Dile que no se puede hacer mejor Un amor se siente y que se va Dos amores difíciles de andar Tres amores ya no puedo ni respirar Dile que hacer, ilumíname ¿Quién es la vida? Como esto le daré para los dos Dile que no se puede hacer mejor Amor ¿Quién es la vida? Como esto le daré para los dos Dile que no se puede hacer mejor Dile que no se puede hacer mejor